Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros ha incorporado un invitado más. Estamos hablando de don Julio de la Fuente que junto a Enrique Riobó pues ha escrito este libro, lo que nunca se supo, Madrid confinado, que luego hablaremos de él. Buenas noches don Julio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches Jesús, encantado de estar por primera vez en el mundo al rojo. Bueno, esperemos que no sea la última. No, creo que no. Esperemos, esperemos. Pues vamos a empezar amigos, vamos a empezar con esta noticia que dice, Israel rompe con España y reconoce al Sáhara Occidental como territorio marroquí. Fuentes de la inteligencia señalan el alineamiento entre Estados Unidos y Marruecos como origen de la decisión de Israel. Esto se suma a los contactos secretos entre Sánchez y Mohammed VI para la cesión total del espacio aéreo saharaui a Marruecos. La decisión ocurre dos días después del archivo del caso Pegasus del espionaje contra Sánchez tras la nula colaboración de Israel y de la empresa NSO Group con sede en Hedlija cerca de Tel Aviv. Pues otro escándalo más, o sea, es que no nos respeta nadie. Pero claro, ¿cómo nos va a respetar nadie si viene Marruecos y le dice a Sánchez, le coge, le redacta una carta para que ceda el Sáhara y este tipo coge y la firma? Claro, es que es normal. Si tenemos un sicario, un tío que se arrastra ante los pies de Marruecos, de Mohammed, pues lógicamente luego nos sorprendamos que Israel diga, ¿qué nos ponemos? ¿Al lado de Marruecos o del Sáhara para Moncloa? Pues me pongo al lado de Marruecos. Pero ahora sí, también lo que tiene que empezar España es a tomar algún tipo de medida con Israel. Que esto no le saca de gratis y esto con Sánchez no lo haremos, ¿no? Pero con el próximo gobierno que venga habrá que hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? No se va a hacer nada, vamos. Yo opino que ni este gobierno va a hacer nada ni el próximo va a hacer nada porque Sánchez ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás, que es una decisión muy grave porque España siempre había mantenido un equilibrio que es fundamental en las relaciones con el Macreb y que además estamos pagando ahora con los precios del gas, por ejemplo, con relación a Argelia. Y además, sobre todo, porque nosotros somos el administrador legal todavía de ese territorio y tendríamos que estar en una posición de neutralidad evidente. Ahora, aquí lo que se demuestra es que los que mandan son los americanos. Los americanos le dijeron a los alemanes, a los franceses, a los italianos y a nosotros. A nosotros nos dijeron, usted tiene que firmar una carta como la que han firmado los demás. Y la firmamos. Y la carta era la misma que habían hecho los otros. Y ahora se lo han dicho a los israelíes. Y hacen lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? Sea de Sánchez o de Feijóo, nada. No va a hacer absolutamente nada. Este es un tema perdido. El Sáhara está ya absolutamente entregado a Marruecos. Y lo único que hace falta es, digamos, sentenciarlo. Pero no se va a hacer absolutamente nada. Gobierne quien gobierne, don Jesús. Bueno, aquí nos estamos metiendo en un problema muy grave. Primero, evidentemente, como muy bien hacías, estabas dando el dato de saltarnos los acuerdos de la ONU, los acuerdos de Madrid en 1975, donde teníamos la soberanía sobre el referéndum que se iba a realizar en el Sáhara, con lo cual era potestativo por parte de España el mantenimiento de ese referéndum y ese protectorado. Porque son españoles. Son hermanos nuestros. Y se ha entregado ignominiosamente. Y ahora tenemos la intromisión de Israel. Israel, que no hay más que ver su historia. En 1947, cuando se dicta por parte de las Naciones Unidas por el problema de la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, con el gobierno de Ben Gurion, pues evidentemente nadie puso ningún pero. Evidentemente. Y esto era una resolución de las Naciones Unidas. Entonces, ¿podríamos reconocer a Palestina como un Estado independiente? Claro, ahí es donde quería llegar. Yo en 1947, en 1948, se divide el territorio. Porque Palestina era un Estado independiente hasta que Israel lo invadió. Claro, y nadie en el mundo puso ningún pero, ni se puso al lado de unos ni de otros. Sobre todo cuando sabemos que el Estado de Israel tenía detrás al Haganay y al Irgúm. O sea, tenía dos grupos que eran terroristas. Y eso sí, a las 24 horas de establecerse el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, entraron en guerra con Siria, entraron en guerra con... Evidentemente. Y el resto del mundo no intervino en esas cuestiones. ¿Cómo Israel ahora mismo interviene en un protectorado que tenemos nosotros por mandamiento de la ONU y que es una provincia en este momento española? Pues lo hace porque esto es una instrucción clara de Estados Unidos. Claro. Y entonces no hay nadie que diga que no. Ya está. Porque nosotros al final del campo somos un protectorado y se acabó. Y Estados Unidos ha dicho que esta es la política y todos los demás hacemos lo que dice Estados Unidos. Y dice, ¿ahora quién sí? ¿Quién va a tomar una decisión con relación a Palestina? Yo no voy a... ¿Qué gobierno va a tomar una decisión con relación a reconocer derechos de Palestina? Pues nadie. Seamos, en fin, esta es la realidad de las cosas. Pero yo lo que no entiendo, y es muy problemático en derecho internacional, cómo un Estado soberano como es el Estado de Israel se entromete dentro de otro Estado soberano que es el Estado español en virtud a un acuerdo que ha hecho un presidente como Sánchez entregando a Marruecos el Sáhara. Pero, don Fernando, si es que ya el propio gobierno español ha tomado la misma decisión que Israel. Sí, pero es que Israel no puede, no puede. Mano militar y tomar ese acuerdo por muy mal que lo haya hecho el señor Sánchez. Es que es como si nosotros ahora mismo decimos, pues reconocemos Palestina como país independiente y como país, además, que es originario, anterior al Estado de Israel, al 14 de mayo de 1948. ¿A el imperio turco como legítimo propietario de los territorios de Israel o al imperio árabe como legítimo propietario? Buena idea, esto sería buena idea. Ya está, y se acabó. Y en su momento, en el que estaba detrás de estos grupos del Haganah y del Irgum a intervenir directamente en política internacional de esta manera. Es que es una barbaridad. Vamos a seguir, y atención amigos, vamos a seguir con esta noticia. Dice, siguen las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Atención, dice, las recientes conversaciones entre el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y el director de la CIA han sido confirmadas por el propio Naransky a la agencia TASS, aunque la CIA se ha negado a comentar la entrevista. Las conversaciones tuvieron lugar a raíz de la asonada de Warner del mes pasado. Sin embargo, según el dirigente del espionaje ruso, la crisis fue más que un pretexto para este intercambio que el motivo principal de la entrevista. Sugerió que Moscú y Washington pueden estar llevando a cabo consecciones de paz secretas. El director de la SVR asegura que la discusión principal se centró en Ucrania. Estamos pensando, discutiendo qué hacer con Ucrania, dijo Naransky, enfatizando la importancia de la guerra de Ucrania en sus discusiones. El director de los servicios secretos ruso, que aparecía en la foto de portada, también mencionó la posibilidad de una reunión cara a cara con Bursk nuevamente. Ya se reunieron en el pasado noviembre en Turquía para mantener como secciones que Washington se negó a calificar de negociaciones de cualquier tipo sobre la guerra de Ucrania. Un portavoz anónimo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca recordó que el jefe de la CIA advirtió a su homólogo ruso en el 2022 de las consecuencias de la escalada nuclear de Moscú. Esto indica que a pesar de sus desacuerdos, las dos partes permanecen en comunicación y están buscando formas de negociar. Pues ahí lo tenemos, amigos. Dentro que cabe es una buena noticia, a ver si Estados Unidos y Rusia firman la paz y se acabó la guerra de Ucrania. Pero aquí hay muchos vértices en todo este tema y va a ser difícil que llegue a un acuerdo, señor Vera. Pues ya ha salido una información, pues ahora yo creo que cuatro o cinco semanas en la prensa alemana, de que efectivamente se habían producido esas conversaciones digamos que subterráneas. A mí me parece que nunca tenían que haberse dejado de existir porque la diplomacia tiene que funcionar siempre y a lo mejor si hubiera funcionado desde el primer momento nos hubiéramos evitado esta guerra atroz con los miles de muertos que hay sobre todo en el pueblo ucraniano, pero también de soldados rusos que no nos engañemos. Aquí los que sufren al final son siempre los ciudadanos y no los dirigentes. Bueno, ojalá efectivamente se produzcan conversaciones y se llegue a algo diferente a esto que estamos viendo de una forma preocupante, que es la escalada. Porque aquí al principio lo único que íbamos a mandar a Ucrania eran cascos y chalecos y ya vamos por bombas de racimo, uranio empobrecido y los F-16. Y ya solamente nos queda la bomba nuclear. Que esto sería ya el colmo. Entonces creo que no debemos insistir en esa escalada. El otro día hacía don Luis Mariansen un artículo muy interesante en La Razón que decía cuidado que estamos con lo que estamos y estamos defendiendo a Ucrania porque se lo merece contra de Putin, porque Putin es lo que es. Pero cuidado porque Zelensky es un tipo que está dispuesto a provocar una guerra nuclear y una guerra mundial si es necesario contra de no perder su guerra de Ucrania. Y esto es una cosa que los aliados, que la gente de la OTAN tendría que evitar porque es que podemos llegar a una situación todavía muchísimo peor. Yo creo que en el titular que usted ha dado, don Jesús Ángel, está la clave. Estados Unidos y Rusia hablan porque si lo tenemos que dejar en manos de Zelensky ya sabemos lo que va a pasar. El ego de este señor, aparte de otra serie de cuestiones... Claro, sí, y otras cosas más. Resulta que es que es cierto. Yo tengo una cierta información que es que nunca han dejado de hablar. La CIA ha intervenido directamente desde el inicio de esta contienda. Pero en mayor o en menor medida ha existido contacto. Pero lo que pasa es que nos hemos visto abocados por la política internacional del Partido Demócrata a una guerra directamente en Europa, en el corazón de Europa, que nos está desangrando a todos. Y este es el verdadero problema. Pero yo me quedo con el titular porque para mí el titular es importante. Estados Unidos habla con Rusia. Al margen del señor Zelensky, que bueno, que ahí está. Pues amigos, vamos a continuar. Y miren lo que dice la siguiente noticia, que es muy inquietante. Dice, la inquietante y oscura profecía de Nostradamus sobre el Papa Francisco pone en alerta al Vaticano. Dice, entre las predicciones de Nostradamus para el 2023 se encuentra una profecía escrita por el vidente en la que asegura que este año será el que verá un nuevo Papa. De acuerdo con esta teoría, a lo largo de este año, Francisco I dejará su puesto como cabeza de la Iglesia Católica. Otros intérpretes de la profecía de Nostradamus señalan que la retirada del Papa Francisco del pontificado de Roma se producirá el año próximo, en el 2024. Según estas teorías, sería entonces cuando se produzca la muerte del Papa Francisco y cuando tenga lugar la elección de un nuevo pontífice, que sería el último antes del fin del mundo. El nuevo Papa sería una persona oscura, todavía más que la actual, y peligrosa. Y sus actuaciones podrían llevar a que se desencadenase un nuevo conflicto religioso mundial. La cuarteta de Nostradamus, en la que se apoyan estas afirmaciones, dice, La referencia al joven de piel oscura en el verso sugiere que el futuro Papa será un cardenal de origen africano o asiático. Señor Julio de la Fuente, ¿qué opina usted de esta profecía? No sé. Has aludido a un tal rojo, a lo mejor Jesús Ángel, puede caer en tus manos, pero no. Es una de tantas profecías. No caería esa breva. Supongo que también aludiría metafóricamente al diablo. También Nostradamus, es verdad, que habla del último Papa, del anticristo, que pensábamos que iba a ser este. Ahora hablamos de un último Papa negro, que también está dentro de alguna de las profecías de Nostradamus. Así que tendremos que ver. También se puede jubilar este Papa. Ha comentado en alguna ocasión que puede pasar como en la anterior, como Benedicto, que acabe sus días en un plácido de retiro, sobre todo teniendo en cuenta sus achaques, que no le dejan moverse como a él le gustaría. También hay que recordar que en unos días se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Vamos a tener muy cerquita aquí, Jesús. Vamos a tener muy cerquita, pero vamos a continuar, porque dicen, otras predicciones más allá de las de Nostradamus destacan que el Papa Francisco será el último sumo pontificio antes del fin del mundo y que no llegará a producirse su relevo. Se trata de la llamada profecía de San Malaquías, que establece que habría 112 papas antes de que el mundo vea su fin. La profecía de San Malaquías apunta a que el actual Papa Francisco sería el temido Pedro el Romano, un putícipe que vaticina, gobernará en medios de grandes tribulaciones y será testigo de la destrucción de la ciudad de las Siete Colinas, seguida del juicio divino. Hay que resaltar que, después de su elección como Papa, Francisco enfatizó su título de obispo de Roma y firmó su nombre en italiano en lugar de latín en los documentos oficiales del Vaticano. Además, eligió el nombre de San Francisco de Asís, el santo más conocido en Italia y cuyo segundo nombre, curiosamente, era Pedro. ¿Qué opina usted, señor Lóvera? Bueno, ese... Empiezan a encajar las piezas. No lo sabemos. Hay tantos intérpretes e interpretaciones sobre el futuro y el presente, ¿no?, que al final se hace un lío, la verdad. Yo no sé si querérmelo o qué hacer con relación a todo esto. Ahora, pero fíjese esto que decían de que iba a ser en este año el 23, porque el número 23, se ve usted que tiene como mucha aureola, ¿no?, en la masonería, algunas sectas secretas. Es un número como mágico. Y entonces hay muchos que dicen que sí, que este año 23 va a ser un año complicado. Si además lo ha dicho Nostradamus, pues hay que ponerse a temblar. Y además, fíjese que las elecciones son el día 23. El día 23. Que no habíamos caído en eso. El día 23... Del año 23. Nostradamus, Sánchez y el Papa San Francisco. O sea, es que se junta... Todos juntos. ...una tribulación tremenda. Caramba. Como para salir corriendo. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar lo que nunca se supo. Madrid confinado. Un libro escrito por nuestros queridos compañeros Julio de la Fuente y Enrique Ribó. Nostradamus, querido Enrique, no está hoy aquí. Pues entonces vamos a entrevistar a don Julio de la Fuente. ¿Qué tal? Me ha pedido disculpas porque está en la ópera ahora, Enrique. Ah, está en la ópera. ¿Qué está viendo, Ricoleto? Eh, no, 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 pero no me acuerdo. No se acuerda. Dentro de la semana... Tiene usted buena memoria. Luego te lo digo. Dentro de la semana especial dedicada a la ópera. ¿Por qué este libro? ¿Por qué escribieron ustedes este libro? ¿Y qué es lo que intentaban reivindicar con este libro? Pues precisamente el libro, y lo hemos sacado ahora, es un resumen de esta legislatura aciaga muy centrada en Madrid y en su comunidad. Lo que queríamos era recopilar, recordar, que no caiga en el olvido, pues las miles de personas que murieron en el COVID y todo lo que nos ha dejado esta pandemia. No solo desde el punto de vista sanitario, sino también de lo que hemos perdido en algunos derechos, de lo que han subido los precios, de las colas del hambre, de esas escenas que no veíamos desde hacía muchas décadas en las calles de Madrid. Totalmente desérticas en algunos momentos. Es una recopilación también de esos momentos históricos que hicieron Ayuso la líder del antisanchismo, que encumbraron de alguna manera, desde otro punto de vista, al alcalde de Madrid, que ambos han revalidado y con mayoría absoluta en el poder. Y también recuerdo a todos aquellos trabajadores que algunos perdieron la vida por darnos a nosotros de comer y seguir la vida tal y como la conocemos hoy en día, Jesús. En uno de sus capítulos habla, lógicamente, del virus que llega de China y luego habla de los días oscuros. ¿Para usted cuándo empiezan esos días oscuros? ¿Cuándo llega Sánchez al poder o cuándo llega el virus? Y encima tenemos Sánchez en el poder. Hablamos de Sánchez en el poder porque mientras el virus se estaba fraguando, el primer caso tiene constancia el 1 de diciembre en Wuhan, todavía no se determinaba que se llamaba así COVID-19, pero precisamente el 19 es por ese año, el año 19. A finales de ese año, si recordáis, Sánchez, después de unas segundas elecciones, se vio abocado a formar un gobierno con Podemos porque había perdido unos cuantos escaños y él pensaba, como ahora, que iba a ganar más incluso. Mientras se estaban repartiendo el poder, pues comenzaba esos días oscuros en los que es verdad que la Organización Mundial de la Salud y otros entes, en teoría, reguladores, pues no estaban en lo que tenían que estar. Estaban en repartirse los cargos, los gobiernos, las sillones y no en atender esta pandemia que verdaderamente empezaron a entrar en pánico, en crisis, pues los primeros días de marzo de 2020. Usted también luego habla de las tragedias de las residencias. Sí. El responsable de las residencias y se autoproclamó ser supremo fue el señor Iglesias en su momento. Sí, bueno, el señor Iglesias lo trata, digamos, con varias vertientes, ¿no? Fue ministro de Derechos Sociales y de Agenda 2030, si no recuerdo mal. Luego, como sabéis, que también lo contamos en el libro, Ayuso convocó unas elecciones anticipadas y todos sabemos lo que pasó finalmente, que se retiró Pablo Iglesias a escribir libros y a otras cuestiones en las que ahora está, en televisiones y demás, y se quedó la presidenta. Las residencias que me comentabas, él tenía la capacidad de coordinación y regulación en el momento en el que, según los decretos aprobados en el BOE, pues tenía ese mando central. Pero es verdad que las competencias estaban plenamente transferidas a las comunidades autónomas y los que verdaderamente mandaban en cada sitio pues eran los consejeros, los presidentes de ramo. Aquí tenemos una batalla que, si recordarás, Jesús, se libró muy profundamente entre el consejero de entonces de Ciudadanos de Asuntos Sociales, Alberto Rellero, del Partido Ciudadanos, como he dicho, y Enrique Escudero, que es hasta hace unos días el consejero de Sanidad. Fueron dos visiones totalmente distintas en este asunto. Finalmente hubo un mando único dirigido por la presidenta y por el consejero de Sanidad dejando al margen al de Ciudadanos, que criticaba, y lo hemos comentado en el libro, porque le hemos hecho varias entrevistas al respecto, y también tiene un libro en el que cuenta cómo desde el gobierno regional pues no atendieron debidamente, en su opinión, a todas estas personas que se quedaron al albur de lo que pudiera pasar en los geriátricos. Fueron los llamados protocolos de la vergüenza. Seguimos y aquí, lógicamente, vemos que Sánchez dice que nadie se va a quedar atrás después de una gestión de la pandemia lamentable, donde no había mascarillas, deja a España totalmente desprotegida, los sanitarios se juegan la vida sin protección, y llegan las colas del hambre. Esas colas del hambre que los medios de comunicación trataron de ocultar de forma... Nosotros ya te digo que no, porque además hay un retrato fotográfico en el libro. En el libro no, pero eso precisamente lo sacó a colación. En el libro, de hecho, hay un capítulo que habla de las colas del hambre, por lo tanto no lo ocultan. Efectivamente. Pero sí es verdad que los grandes medios de comunicación ocultaron ese drama que vivieron miles y miles de españoles. Esto pasa como siempre en todo este tipo de noticias y vosotros lo conocéis muy bien en el Mundo al Rojo. Sois pioneros en determinadas informaciones, os acusan de conspiranoicos, de no decir la verdad, y poco a poco se van subiendo al carro otros medios. Pues yo creo que es lo que pasó efectivamente con las colas del hambre. Nosotros desde Canal 33 Televisión y desde Europa Press, en mi caso, pues sí que desde el primer momento atendimos a esa realidad social que eran unas colas. Porque otras cosas no se puede ocultar. Pero una cola, una fila de personas y más con mascarilla, con lo cual las distancias eran hasta kilométricas, pues eso no se podía ocultar. Lo contamos, hablamos con responsables de esas asociaciones que desinteresadamente, de forma altruista, atendían a cientos de personas cada día, de esos problemas que tenían con el Ayuntamiento de Madrid, que necesitaba los datos, la burocracia pura y dura. Y al final, pues fueron haciéndose eco el resto de los medios de comunicación y creo que hubo una respuesta ciudadana, pues como siempre los españoles ante las adversidades tienen, es decir, solidaria y profundamente generosa. Hablas del libro que nace una estrella, nace Ayuso. Se forja Ayuso como estrella. Se forja Ayuso porque digamos que ante el señor Casado, que es incapaz de hacer ningún tipo de oposición ante el señor Sánchez, nace una heroína que se revela y revela al pueblo de Madrid ante un Sánchez que pretende ajustarle las tuercas a Madrid de forma miserable con determinadas medidas que luego se demostraron que fueron vergoncitas. Hay que recordar, y lo comentamos también en el libro Jesús, que tanto Ayuso como Almeida perdieron las elecciones, es decir, quedaron segundos. Ahora, ¿qué tanto se habla de que Sánchez no puede gobernar si no es la lista más votada? Pues lo hicieron junto a los votos de Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. ¿Por qué fueron la forja del santisanchismo? Pues precisamente por un Pablo Casado noqueado, que al final le derrotó, y porque tenía a Miguel Ángel detrás, Miguel Ángel Rodríguez, detrás, pues con una estrategia muy sólida en la búsqueda de ese espacio que había quedado vacío, que era el de Ayuso, en el antisanchismo más radical. Pues aquí tenemos, amigos, lo que nunca se supo, Madrid confinado, el libro de nuestros compañeros Julio de la Fuente y Enrique Ribos. Don Julio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haceros eco de este ejemplar y lo podéis encontrar en librerías como La Casa Libro, como Arte Libro y en la página web también. Señor Dalmao, viva Blas de Lezo y buenas noches. Viva Blas de Lezo, yo la barrieta y buenas noches. Señor Vera, muchísimas gracias. Buenas noches por tenerla. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar detrás de la televisión. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre de Patria. Y mañana, atención, mañana a todos los amigos del Mundo al Rojo, programa especial, vamos a estar hablando de ese debate a cuatro, donde España se la juega y el señor, bueno, a tres, pues viene el Cuca Navarra, el Cuca Gamarra. Y el señor Abascal, pues tiene la oportunidad de oro de darle un golpe mortal al señor Sánchez. Todo eso mañana a las diez. Hasta mañana, amigos. Gracias a todos.